Recreación Acceso Ambiente saludable Buenos hábitos de vida Elegir Ciudad Saludable Bienvenidos, muy buenos días, es un placer saludarlos a las 11 de la mañana De pronto hay quienes apenas están regresando a la sintonía en esta oportunidad Recuerden que el programa comenzó hace dos semanas Pero por aquello del ponifútbol que veníamos transmitiendo hasta este fin de semana que terminó Nuestro programa lo estamos originando de 3 a 4 de la tarde Que era el horario que teníamos para las retransmisiones el año anterior Este año seguiremos aquí pendientes de ustedes a las 11 de la mañana Esperamos que muchos estén en sintonía Para quienes no pueden estar, estaban por las tardes Les recordamos a ustedes para que les cuenten a sus amigos, a sus familiares Que este programa también se puede ver por internet En la página www.telemedellin.tv Ahí hay un link, un vínculo, un botón que lleva a la señal en vivo De pronto ahorita les muestro la página para guiarlos un poco de manera más pedagógica Y ahí encuentran la señal en vivo de Telemedellín Entonces, si usted no está en casita a esta hora Pues puede verlo en la oficina, en el sitio de trabajo Vale la pena ver este tipo de programas porque son instructivos, son educativos Y ayudan a construir una ciudad mucho más saludable También recuerden que estamos en YouTube www.youtube.com Y ahí en la barra de búsqueda Medellín, ciudad saludable Y se cargan todos los programas anteriores que hemos realizado Eso pues para que se guíen, bienvenidos Nos alegra mucho recuperar la sintonía de las 11 de la mañana Aquí estaremos como es habitual, como lo fue en la primera temporada De 11 a 12 del mediodía, antes de las noticias en Telemedellín Con los buenos consejos y el análisis de los hechos Y de la salud más importante para que ustedes nos acompañen Doctora Beatriz, bienvenida a la mañana otra vez Qué bueno saludarla para comenzar esta tercera semana del año para nosotros Gracias Felipe, igualmente feliz día, feliz día para todos Y les cuento que hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante Que es la prevención y el control de la hipertensión Pero antes de empezar, quiero hablar sobre un tema muy importante Que se está convirtiendo en este momento en una problemática de salud pública Y es el dengue, nuevamente Es que tenemos muchos casos, ¿no? Muchos casos, Felipe Por la oleada de calor precisamente Se volvió a disparar esta problemática Y se han presentado en las dos primeras semanas de enero Le cuento que 74 casos, de los cuales 56 de ellos se reportaron en el Valle de Aburrá Y entonces que, pues es importante tenerlo en cuenta Tratar de evitarlo Recuerden que es producido o transmitido por el mosquito Aedes aegypti Y que tiene muchas maneras de transmitirse De las cuales, pues pueden Felipe ya les va a contar Pero que además pueden consultar Y que tienen que tener cuidado No solamente con ustedes, sino con sus familiares Para evitar Es además El dengue Dicho por la OMS Una de las epidemias y de las enfermedades tropicales Con mayor propagación a nivel mundial Entonces estamos hablando de una enfermedad seria Que de nosotros depende El no solamente prevenirla Sino el tratarla a tiempo El tema del dengue, doctora Beatriz Y amigos televidentes Lo desarrollamos en la primera temporada De Medellín Ciudad Saludable Recuerdan lo que les estaba contando ahorita Que en YouTube se pueden buscar los programas anteriores Ese programa lo emitimos El primero de octubre de 2012 Si ustedes entraran a YouTube En la barra de búsqueda digital Medellín Ciudad Saludable Primero de octubre de 2012 Ahí está el programa especial que hicimos del dengue Donde la Secretaría de Salud de Medellín Nos alertaba de las circunstancias Que se estaban presentando Pero especialmente trabajamos Cómo prevenirlo Por eso es importante Y usted lo decía Cómo prevenir el ataque del mosquito Que es el generador del dengue Básicamente las recomendaciones Si mal no recuerdo Que dimos en ese programa Tiene que ver con el control De las aguas estancadas A veces nos descuidamos En época seca Como en la que estamos Y en los patios En los solares En las afueras de las casas Tenemos llantas Botellas Recipientes Dejamos floreros Y el agua se va quedando ahí Esa agua que se va estancando Pasan los días La calienta el sol Sigue ahí Es el medio propicio Para que el mosquito Se reproduzca Y nos genere esta problemática Vayan a YouTube Revisen ese programa Que van a encontrar Elementos importantes Doctora Beatriz Primero de octubre del 2012 Primero de octubre Que la hipertensión Que la hipertensión Es una enfermedad crónica Con alteración En la presión arterial Tanto sistólica Como diastólica Que empieza A generar además Otras enfermedades Y otras complicaciones Consigo Como problemas Cardiovasculares De trombosis cerebral Ateroesclerosis Cuando precisamente Esa presión alta Esa tensión Que en la sistólica Se ve O se refleja Digámoslo de esta manera En 140 milímetros De mercurio O más Igual O más De 140 milímetros De mercurio Y cuando la diastólica Es mayor O igual A 90 milímetros De mercurio Ya estamos hablando De que hay una hipertensión Y esto precisamente Es lo que nos va a producir Las complicaciones Esta enfermedad Es una enfermedad Con síntomas En muchos de los casos En la mayoría De los casos Silente Que de pronto No nos damos cuenta Pero que silenciosamente Va avanzando Va avanzando Hasta volverse Crónica Y presentar gravedad Y existen Dos tipos De hipertensión arterial La hipertensión arterial Felipe Queridos televidentes Es aquella Que se presenta En el 90% De los casos En la gran mayoría De la población Sin una causa Aparente Y que se cree Que es precisamente Por factores predisponentes Como la herencia Como los antecedentes Familiares Ya hay otra Que es la hipertensión Arterial Secundaria Que es debido Precisamente A los malos hábitos Alimenticios A los malos hábitos De vida Como fumar Tomar alcohol No hacer ejercicio Un ritmo de vida Agitado El mismo estrés Bueno Muchos factores Que se suman Y que se presenta En el 5 o 10% De la población Si bien Es una enfermedad Que se debe tratar Y que debemos prevenir Es importante Consultar a tiempo Ceñirnos Precisamente Al tratamiento Que nos recomiende Porque es una enfermedad De salud pública De complicaciones Graves Y que si no se trata A tiempo Pues entonces Nos va a generar Otro tipo de enfermedades Más complicadas Más complicadas En su manejo Y que si Bien Están al mismo tiempo Y son concomitantes Es decir Que se presentan Las dos Y que una Es O agrava A la otra Digámoslo así Entonces también Nos permite O evitar Otras enfermedades O darnos cuenta Que ya existen Y tratarlas a tiempo Quiero recordar En este momento A los televidentes La línea telefónica Porque sabemos Que seguramente Desde ya tienen Muchos comentarios Y sobre todo Muchas preguntas Muchas consultas Para hacerle No solo a la doctora Beatriz Burgos Que todos los días Los está acompañando Entre las 11 y las 12 Del mediodía Sino a nuestro invitado De hoy Que ya estuvo Una vez con nosotros Y nos dio Muy buenos resultados En materia de responder Las consultas Que ustedes tenían A propósito de este tema De la hipertensión Doctora Beatriz De acuerdo con los últimos estudios De la Organización Mundial De la Salud Estudios recientes Porque son estudios Del año 2012 La hipertensión La diabetes Y la obesidad No solo aumentaron Y considerablemente En los 194 países Donde se hace el estudio Donde hace el seguimiento De estos casos Sino que además Se convirtió En un verdadero mal planetario Es decir En un verdadero problema De salud pública Era característica Esta enfermedad Y estas que acabo de decir De los países desarrollados Era una característica Pero ya no es así Ya está afectando Y considerablemente Con unas estadísticas Muy altas A países como el nuestro En vía de desarrollo Incluso el comportamiento Colombiano En esta materia Es muy similar A los países vecinos Y por qué no A los países De Latinoamérica Del Caribe También de Sudamérica Dice la Organización Mundial de la Salud Que uno de cada tres adultos En el mundo Tiene hipertensión Y eso nos permite Eso nos ayuda A determinar El impacto Que esta enfermedad Tiene Y dice además La OMS Que la hipertensión Es responsable De casi la mitad De todas las muertes Por accidentes cerebrovasculares Y enfermedad cardíaca En el mundo Es decir Es de unas proporciones grandes Para traer el tema Un poco más a Colombia Aterrizarlo más Recuerden la línea 441-2100 Para que llamen El Ministerio de Salud De Colombia Dice que el 22% De los colombianos Entre los 18 Y los 69 años de edad Presentan preocupantes Casos de presión arterial Bastante elevada Es decir Ahí hay un contexto Ahí hay un piso Que nos permite entender Que es una enfermedad Seria Y que seguramente Usted Que nos está viendo Está padeciendo Y por eso A usted le interesa mucho El programa Que estamos desarrollando hoy Así es Felipe Y los invito desde ya Para que estén muy atentos En nuestro segundo segmento Del programa Donde nos va a acompañar Un cardiólogo Muy experto en el tema El doctor Dag Nor Aristizábalo Campo Para que de una vez Vayan haciendo sus preguntas Recuerden nuestra línea Telefónica 441-2100 Para poderlos Despejar sus dudas Y acompañar en este tema Tan importante Antes de ver un contexto Y de resumir Esto que estamos conversando Para que nos quede bien claro El tema de hoy Hay dos estadísticas Impresionantes En materia de hipertensión Doctora Beatriz Y tienen que ver Con uno de los agentes causantes La sal Mira en Colombia En los países vecinos Utilizamos normalmente Normalmente El doble de sal De lo que recomienda La Organización Mundial de la Salud Y hay otra estadística importante El 16% de los colombianos Adiciona sal a los platos Ya cocidos Ya cocinados Listos para comerse Sin ni siquiera Haber probado los alimentos Es decir Sin saber si necesitan No no sal Es una cosa cultural Coger el salero Y echarle más sal Sin ni siquiera haber probado Esto nos está generando Enormes problemas En el tema de hipertensión Así es Felipe Y antes de irnos A nuestra pausa institucional Quiero invitarlos Para que veamos Un contexto En el cual Vamos a saber Qué es la hipertensión Cuál es la clasificación Y cuáles son las cifras Que la representan Y caracterizan Vamos Cuando el corazón late Bombea sangre Y esta a su vez Realiza presión Contra las paredes De las arterias Unos conductos Que llevan la sangre Por todo el organismo El aumento De esta presión arterial Puede traer consigo Una enfermedad crónica Asintomática Llamada hipertensión Que afecta A más del 20% De los adultos Entre 40 y 65 años La tensión arterial alta O hipertensión Endurece las arterias A medida que el calcio Y el colesterol Se acumulan Haciendo que con el tiempo Las arterias Se estrechen Y restrinjan En el flujo sanguíneo Al ser una enfermedad Silenciosa Usted puede padecerla Sin estar enterado Y al no recibir El tratamiento oportuno Esta podría causarle Daños en órganos vitales Como los riñones El cerebro Y el corazón E incluso Conducirlo a un caso Más grave Como una trombosis O una hemorragia cerebral Es por esta razón Que la prevención Se convierte En la mejor manera De evitarla Realice un chequeo Constante de su tensión arterial Dejando de lado El exceso de alcohol Tabaco y sal Pues así Usted podría disminuir Los riesgos De una persona hipertensa Si en su familia Existen antecedentes De esta enfermedad Debe aumentar el cuidado Al igual que tener en cuenta Otros factores Como el embarazo La edad Y la obesidad Para aprender más Sobre la prevención Y el tratamiento De la hipertensión Y despejar Muchas de sus dudas Continúen Con Medellín Ciudad Saludable ¡Suscríbete! 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 ¡Hola! Estamos de vuelta, volvimos Tranquilos, tranquilos, no es un problema de su televisor Es que la pantalla de rayas vuelve Si, su televisor está funcionando perfectamente Nosotros somos los que estamos volviendo Así que no se pierdan, de lunes a viernes, de 4 a 5 de la tarde La pantalla de rayas, una hora de pura diversión Solo por Telemedellín Aquí te ves Parceros y parceras, este es un parcero J Balvin El negocio, socios de la mano de la Policía Nacional La responsabilidad está en negocio Y no crean en cualquiera que se les acerca Por el Facebook, por el Twitter, por el MySpace Por los diferentes medios de redes sociales en el Internet Así que por favor también a los padres de familia No es la responsabilidad no solo del Estado Sino también de ustedes como padres Así que responsabilidad muchachos Ese es el negocio, socio, cuídense mucho Regresamos a Medellín, Ciudad Saludable Recuerden que estamos otra vez en esta segunda temporada En nuestro horario habitual De 11 a 12 de la mañana, todos los días de lunes a viernes Aquí en Telemedellín Para construir juntos estilos de vida saludables Ya está con nosotros el doctor Dagnovar Aristizábalo Campo Él es cardiólogo, les decía en el primer bloque Ya nos acompañó en Medellín Ciudad Saludable una vez Un tema que resultó bastante interesante Y sin duda hoy será igual Por eso recuerden la invitación a llamar y a consultarlo A él es la doctora Beatriz 441-2100 Doctor Dagnovar Bienvenido, buenos días Muy buenos días a todos los televidentes Aquí estamos para responder todas las preguntas Que tengan inquietudes sobre este importante tema de salud Gracias por regalarnos una segunda presencia En Medellín Ciudad Saludable Y yo espero, esperamos todos Que sean muchas, muchas visitas más Muchas gracias Doctora Beatriz, ya están los televidentes Antes de que salude déjeme decirle que está muy bonita hoy Usted siempre es muy bonita Pero la estoy viendo mucho más bonita en este lunes Bien fuera Gracias Felipe No se me achante, no se me achante Doctor Dagnovar, bienvenido Mil gracias por acompañarnos Y sí, tenemos en nuestra línea telefónica Luz Marina Ruiz de Prado Centro Bienvenida Luz Marina Buenos días Yo quisiera pedir como una información Es que a mí no me gusta tomarme la droga para la presión Solo me estoy tomando el losartal Y me mandaban losartal y metropolol Hidroclorotiazida Y loastatina Pero solo me tomo el losartal Unas preguntas Luz Marina Primero, ¿cuántos años tiene? Yo tengo 56 años ¿Hace cuánto tiempo sufre de hipertensión? Hace 6 años que me la descubrieron Y tiene otras enfermedades al mismo tiempo que la hipertensión Como diabetes, obesidad, triglicéridos altos Sí, triglicéridos altos Y tengo sufre de plaquetas bajas también Muy bien, muchas gracias Luz Marina Doctor Dagnovar Yo creo que el comentario más importante es que Las medicinas de la presión son una parte del tratamiento No es exclusivamente lo que hay que hacer Si la persona es capaz Y usted en su caso Luz Marina De tener un peso adecuado para su edad y su estatura Eso le va a ayudar mucho a no necesitar tantos medicamentos Igualmente El control de los triglicéridos y el colesterol También aportan algún control adicional Sobre el número de la presión arterial De modo que siempre hay que pensar como paciente ¿Qué puedo yo como persona hacer por mi cuidado Para que mi peso sea mejor Para reducir el consumo de sal Para hacer más actividad física Para reducir niveles de estrés en general Que me permitan bajar los niveles de presión Sin necesidad de tantos medicamentos Creería que en su caso Lo más prudente es evaluar esos otros aspectos como están Que su doctor o en el sitio donde le hacen su control Le midan qué puede hacer allí Y así no necesitar tomar los demás medicamentos Si ellos lo consideran oportuno 441-2100 Ya Luz Marina hizo la primera llamada La primera consulta de esta mañana Y usted puede ser la segunda, la tercera o la cuarta persona Que lo haga con confianza Llamen, aprovechen los especialistas Les decimos siempre que hacemos un esfuerzo grande Por traer especialistas Pues muy certificados Muy conocidos Muy reconocidos En cada uno de los temas que desarrollamos Lo importante es que ustedes lo aprovechen Doctor Aristizábala Ahorita al comienzo, a la introducción del programa Damos unas estadísticas internacionales Decía la OMS Que la prevalencia en el mundo Es de uno de cada tres personas con hipertensión El Ministerio de Salud nos indicaba Un 22% de colombianos Entre los 18 y los 69 años Se ha hecho un estudio en Medellín En Antioquia reciente Que nos permita determinar Qué tan impactante Qué tanto se presenta La hipertensión arterial Correcto Sí se ha hecho Y no solamente para medir presión alta Sino para evaluar Otras variables de riesgo Que se dan en la comunidad El sobrepeso Los consumos inadecuados De frutas y verduras El estrés El consumo de licor Etcétera Todo ese tipo de valoraciones Se han hecho en la ciudad Y han permitido No solamente saber Cuál es la frecuencia de la hipertensión Sino de esos otros problemas En general En adultos En esta ciudad Uno de cada cuatro es hipertenso Por arriba de los 30 años Cuando uno se corre Hacia los 50 Hacemos igual a la estadística Que la Organización Mundial de la Salud Encuentra Y es que uno de cada tres Es hipertenso Pero eso está muy a la vez Ligado a otros problemas Que se dan en la comunidad Como mencioné A las bajas frecuencias De consumo de frutas y verduras Al consumo aumentado de sal A la baja actividad física Y a los niveles de estrés altos Todas esas variables Que no tienen nada que ver con la herencia Suben la presión en nuestra comunidad Y son las que primero hay que impactar Para controlar esta frecuencia en la comunidad Doctora Beatriz Usted ahorita en la introducción Nos habló de unos términos Que de pronto los que no estamos Los que no sufrimos de hipertensión O no estamos en el mundo médico En el mundo de la salud Nos podemos perder un poquito Usted habló de presión sistólica Presión diastólica ¿Nos puede explicar un poco más Y cuáles son esos niveles Y en qué consiste? Claro Felipe La presión sistólica Es la presión La primera cifra Que cuando tomamos la presión arterial Le damos al paciente Por decir algo Y ahorita mencionaba dos cifras 140-90 Que son las cifras A partir de las cuales empezamos a pensar Que el paciente está sufriendo de hipertensión Y sobre todo Si se hace una toma seria de presión Que debe ser tres días seguidos En tres posiciones diferentes De pie Acostado y sentado Entonces se saca un promedio Y se determina Si se está sufriendo o no De presión arterial alta Entonces esa presión sistólica Es la que me va a decir Cuál es la fuerza Cuál es la entrada El término en miligramos por milímetros Perdón De mercurio En los cuales Esa sangre está entrando La está expulsando el corazón Y en la diástole Es cuando está relajado Y me está diciendo En reposo Cuál es la cifra Que se está manejando Entonces De ahí hacia abajo Hablamos de unos parámetros O de unas cifras Normales ¿Sí? De presión arterial Aquí por ejemplo Estamos viendo Cuando hablamos De presión arterial alta Para la sistólica Es de 140 Y en la diastólica La cifra sería de 90 Cuando ya entonces Hablamos De valores Por debajo Más o menos Se dice Que el promedio normal Es entre 120 Menor a 120 Y menor En la diastólica De 80 Estamos hablando Que son como Los promedios normales Entonces esta Mire el cuadro Los televidentes También lo pueden Apreciar obviamente Que es la óptima Menor de 120 Para la sistólica Y diastólica Menor de 80 Cuando hablamos De normales Entre esos 120 Y 129 Para la sistólica Y la diastólica Entre 80 Y 84 Cuando ya Esas cifras Se bajan Podríamos hablar De una hipotensión Y serían otros Los problemas Y vuelvo Y repito Como lo he dicho Desde el principio En presión arterial alta Hablamos De 130 139 Hacia arriba 40 140 Y de 90 Ya cuando Nos empiezan A presentar cifras Habla de grados Grado 1 Grado 1 Grado 2 Y grado 3 Inclusive En algunos pacientes Se convierte Por los factores De riesgo Por las enfermedades Concomitantes En una enfermedad Crónica Y que hay que Manejarla adecuadamente Porque es fatal Es una de las enfermedades Como decíamos Al principio De morbilidad Y de mortalidad Más importantes En el mundo Y que Son una Problemática De salud Saludemos A esta hora En el municipio De Caldas A Patricia Zapata Patricia Buenos días Buenos días Bienvenida Quisiera preguntarle Al doctor Si me podría Hacer favores De explicarme Que es la enfermedad De Weynger O Weynger Y si este Se podría encargar De subirle La presión A uno Esto se llama Ateromatosis De Weynger Es una enfermedad Vascular Donde las arterias De las personas Se inflaman Y empiezan A presentar Obstrucciones Obstrucciones Que terminan En lo que se llama Ateromatosis O sea Arterias Que están Parcialmente Taponadas Porque están Muy lesionadas Por la inflamación Y causa Hipertensión Arterial No es La causa Convencional Que hemos discutido Es lo que se llama Causas secundarias Y tienen otro Tratamiento Muy distinto Desde el punto De vista De que primero Hay que manejar La enfermedad Inflamatoria Y la hipertensión Hay que controlarla Adicionalmente Dentro del tratamiento De esta enfermedad Que es más bien Rara 441-2100 Está muy bien Lo que hace Nuestra televidente En Caldas Hay que salir De todas esas dudas Y es el momento De hacerlo 441-2100 Pero recuerden Además que estamos En redes sociales En Twitter Somos Arroba Salud Medellín Y en Facebook Nuestra página Es Medellín Ciudad Saludable Decía la doctora Beatriz Al comienzo Doctora Aristizabal Que es silente Que es muy silenciosa Es decir Y la estadística Y la prevalencia Es bastante alta Por lo que usted Nos está diciendo Muchos podríamos Tener hipertensión Sin saberlo ¿Cuándo? ¿Cómo logra descubrirse? Y cómo va avanzando Y uno ni cuenta Si la verdad Es que la única manera De saber si yo sufro De la presión Es medirla Y es una de las variables Que cualquier persona adulta Debe tener claro Cuánto es Fíjense que hemos hablado De que uno de cada cuatro adultos De más de 30 años Tiene la presión alta Y por encima de los 50 Uno de cada tres Eso quiere decir Que es necesario Tener claro En mi caso Cómo está Quería tal vez Hacer un comentario Y es que cada vez Vamos a ver más equipos Para tomar la presión En casa Eso se ha vuelto Común Y es importante Primero que los televidentes Sepan que son útiles Para hacer No solamente un seguimiento Sino el diagnóstico Pero deben ser guiados Por una instrucción inicial Por parte del equipo médico De enfermería Que indique Cómo usarlos Sirven los que son De brazalete En el antebrazo No sirven los que son En la muñeca Eso es importante Porque con mucha frecuencia Como son más pequeños Las personas adquieren Los de muñeca Y eso no son tan exactos Para hacer este tipo De valoraciones Entonces nosotros Aceptamos Que un paciente Ayude Y es muy importante Que ayude En el seguimiento De su presión arterial Con estos instrumentos Pero también es importante Que sepa tomar la presión Por sí mismo Muy bien Doctor Tagnobar Y también quisiera Complementar algo Ahora Existen muchos De estos Tensiómetros digitales Y es importante También que los pacientes Tengan muy en cuenta Que se pueden descalibrar Fácilmente Entonces es importante Constantemente hacerlo Revisar Porque puede darle Cifras alteradas Doctor ¿Cuáles serían Entonces esos síntomas Principales? Ya hemos hablado De los factores de riesgo El grupo etario Es más En adultos mayores Pero ¿Cuáles serían Los síntomas Principales De la hipertensión Y de los cuales Deben estar pendientes Para consultar a ti? Correcto La presión alta Como hemos mencionado Es bastante silenciosa Es una enfermedad Que avanza Sin que se note Entre los síntomas Que refieren Las personas Que es Más o menos Uno de cada Diez personas Pueden tener Dolor de cabeza Habitualmente En la parte de atrás De la cabeza O al frente En las mañanas Es más común En las mañanas Dentro de todo Porque es donde Hay un pico De la presión Más alta El segundo síntoma Es mareos O trastornos En la visión Es otra de las cosas Que a veces Relatan los pacientes La tercera manifestación Tiene que ver Con los efectos Cardíacos De la presión Refieren O corazón acelerado Ellos dicen Taquicardia O palpitaciones O arritmia Cualquiera de las tres Son manifestaciones Ya si La enfermedad Ha avanzado Y no ha habido Ninguna Toma De la presión Un paciente Puede incluso Aparecer Con síntomas Más claros Como que se está Cansando O asfixiando Que se está Hinchando los pies O que tiene Opresión En el pecho Al caminar Todas esas manifestaciones Son síntomas Relacionados Con la hipertensión Entre más Poquitos síntomas Al comienzo Generalmente Es porque La grave severidad Es menor Pero no hay Una relación Muy definida Entre esas dos cosas Así que La única manera Y creo que Ese es el mensaje Final para Los televidentes Es necesario Que cada quien Sepa su número De presión Así como sabe El número De la cédula Tiene que saber Cuál es su presión Arterial Vamos al municipio De Bello María del Carmen Soto María bienvenida Hola María Buenos días Bienvenida Buenos días ¿Cómo amanecieron? Muy bien ¿Y usted cómo ha estado? Pues ahí Como muy enfermita Más bien Regular Vea yo quisiera Hacerle una pregunta A los médicos Aquí están A ver vea Yo sufro de la presión Alta A mí me ha dado Un infarto Al miocardio Otro Al pulmón Y ahora Me resultó Que la venis Que la subclavia Está taponada El 90% Sí María Entonces yo quisiera A ver el doctor ¿Qué me puede decir? Porque según el Neurocirujano Me dijo que necesitaba Hacerme un cateterismo Para destaponarla O una cirugía Y también Tengo Chuanoma Muy bien María Muchas gracias Bueno Tiene un poco De situaciones De salud Importantes En general Lo que usted cuenta De las obstrucciones Arteriales Y lo del problema Del corazón Son complicaciones Que pueden ir Solas O con la hipertensión Creo que La mejor recomendación Es sin duda Por el grado Del estado En que usted Encuentra su problema Que esa decisión La tome Obviamente El especialista Es muy importante Que su médico Tome la decisión A partir de los hallazgos Que tienen las arterias Y usualmente Eso requiere Un estudio De circulación Que requiere Un cateterismo O algo parecido Que muestre Cómo están las arterias Por dentro Creo que esa es La principal observación Que tendría Doctor Tangnovar El diagnóstico Nosotros Los médicos Lo hacemos En el consultorio De manera Clínica Con los factores De riesgo Los antecedentes Familiares Y además Con la toma Seriada De presión arterial ¿Qué otro tipo De métodos Diagnósticos Se están usando En este momento? Muy importante Esa pregunta Doctora Beatriz Porque en realidad Ha cambiado un poco El panorama De cómo se diagnostica La hipertensión La razón es que En primer lugar Muchas personas También se puede decir Que el 25% Hasta el 25% Tienen lo que se llama Hipertensión De bata blanca Quiere eso decir Que cuando están En un ambiente médico Ya sea por la enfermera O el doctor La presión Le sale alta Cuando se la toman En la calle Ese valor es normal Entonces no es suficiente Para nosotros Diagnosticar hipertensión Que la cifra En el consultorio Este elevada Porque puede que En un seguimiento En la calle Le dé normal Sin embargo El seguimiento Que se pide Ya no es De tres días solamente Se requieren más días Y hay Maneras de hacerlo Por una semana Con la ayuda Del paciente O utilizando Lo que se llaman Las monitorizaciones De presión De 24 horas Que es un método Altamente recomendado Que incluso En las recomendaciones Del Ministerio De Salud De Colombia Que tuvimos oportunidad De participar En ese documento Se está estructurando Como una de las formas De diagnosticar Realmente Si hay personas Hipertensas Entonces Eso es como En gran síntesis Los equipos digitales Ayudan A ese diagnóstico Si se usan bien Si el paciente Lo sabe tomar En su casa Durante una semana O usando La monitorización Ambulatoria De 24 horas Le vamos a pedir A Socorro Que nos espere Unos segundos En la línea Telefónica El 441 2100 Porque antes Queremos Presentarles Doctora Beatriz Doctor Aristizábal A los televidentes Algunas respuestas Que obtuvimos En la calle La pregunta ¿Cómo mejorar Los síntomas De hipertensión? ¿Qué hace usted? ¿Sabe usted Cómo mejorarlos? Esas son las respuestas Que obtuvimos Hacerse tratamiento En forma Caminar Hacer ejercicio Y una buena alimentación Tener una buena dieta Balanceada En las comidas Y tener una vida Saludable Sin tanto estrés Sin tantos pensamientos Sin tantos problemas No Gastan dulce No No comen grasa Controlando Si no Periodicamente Y ser disciplinados Con la droga Cuidándose En los alimentos No toman mucha grasa Y hace ejercicio Y los medicamentos Le mandan uno De allá De la Evitando El alimento El sexo De grasa Que se exhiben grasas Y Haciendo ejercicio Deporte Todas esas cosas Con una alimentación Adecuada Que no tenga mucha grasa Y el ejercicio Cuidándose Uno de las grasas Caminando mucho Esas son las respuestas A la pregunta Que les hicimos A los ciudadanos De cómo atender De cómo manejar Una situación De hipertensión Y ahí hay Varias respuestas Que tocan Con la alimentación Con el ejercicio físico El tema de la sal Yo creo Doctor Aristizabal Que la gente Identifica la sal Como un elemento Que eleva La presión arterial Pero igual La cultura nuestra Es seguirle echando sal A todo Sí Eso es verdad Si uno mide La presión Cómo es afectada Por la sal Se da cuenta Que el 50% Es decir Uno de cada dos personas Con presión alta Son sensibles Al uso de la sal Entonces la recomendación De salud Es que en general Con los consumos De sal Deben ser bajos Porque va a convenir En muchas personas No solamente En el que ya La tiene alta Sino en la población En general Eso debe ser Digamos una medida De salud general Que el consumo De sal En las casas Sea bajo Que los alimentos Tengan bajas Cantidades de sodio Y la gente lo sabe No siempre lo aplica Pero es muy importante Que si se es hipertenso Se sea riguroso En esa recomendación Muy bien Y a mí me impresionó El dato del Ministerio De Salud Del 16% Los colombianos Le echan sal al plato Sin siquiera probarlo Hombre hay que probar primero Para saber Si se le adiciona O no sal E ir bajando Paulatinamente El consumo de sal Ya está Socorro ahí Sí Nos llama desde Belén María Socorro Jaramillo Bienvenida María Socorro Buenos días Quería hacerles Una preguntita Yo soy una persona Que sufro De osteoporosis Entonces tengo Que tomar mucho calcio Entendí ahora Que exceso de calcio Puede taponar las venas ¿Qué puede hacer uno En este caso? Porque a mí La presión Siempre me ha salido Ya 100 Hasta 145 85 Y no puedo Suspender el calcio Por el problema mío Entonces ¿Qué puede hacer uno? No puedo caminar Hacer mucho ejercicio Porque tengo prótesis De rodilla Sufro de artritis Rematoidea ¿Cómo puede uno Prevenir que llegue A sufrir de hipertensión? Muchas gracias María Socorro Socorro La pregunta es muy importante No sé si lo dijimos En algún momento Poco claro En realidad El calcio No es el problema En la mayoría De los pacientes Con presión alta Para que se depositen Las arterias Y las tapes Son otras cosas Que lo hacen Las grasas Los triglicéridos El colesterol Si una persona Tiene osteoporosis Requiere consumir Suplementos de calcio Y hacer un seguimiento Si sus huesos Están mejor En alguna ocasión Se mide en la sangre El calcio Para ver si está alto Si aparece elevado Se regula la cantidad Que está consumiendo Pero no es una razón Que tenga su problema De hipertensión Y arterias Y osteoporosis Para que el calcio Lo disminuya Se puede consumir Simultáneamente Doctor Dagnobar Pues obviamente No vamos a hablar De medicamentos Porque para cada paciente El tratamiento Es diferente De acuerdo además A las enfermedades Concomitantes Que tiene Pero desde la parte Preventiva Y el manejo De esta enfermedad ¿Cómo debe hacerse? Bueno la prevención Y el cuidado De la hipertensión Y ahora mencionamos Algo de las medidas Que se pueden tomar Que no son pastillas Para la presión alta Son en primer lugar La actividad física El paciente Que sufre presión Y muchos otros Problemas del corazón Requiere hacer Actividad física Recuerden Televidentes Que el hacer Actividad física Implica Que el ritmo respiratorio Se aumente Una persona Que sale a caminar A su paso normal Está haciendo Muy poca actividad Circulatoria Para que eso se llame Ejercicio Requiere tener Un paso Que aumente Su ritmo respiratorio Para hacer Todo el aumento En el consumo De oxígeno Del organismo Que se llama Ejercicio físico Esa es la primera Recomendación Segundo Buscar Un peso Cercano Al peso Correspondiente Para la edad Y la estatura De esa persona Debe ser muy cuidadoso En eso Porque el peso Sube la presión Cuando se excede El peso Digamos Límite Cada kilo De más Es un milímetro De mercurio más Si usted tiene 10 kilos más De peso Tiene 10 milímetros Más de presión arterial Eso es muy importante Saberlo Tercero El consumo Bajo De grasas Y de sal En la alimentación Los otros aspectos Que son importantes Tienen que ver Con la reducción O evitar ciertos consumos Como el cigarrillo Que igualmente Obstruyen las arterias Y son altamente graves En un paciente Que ya tiene hipertensión O otros problemas Esas serían Como las medidas generales El manejo del estrés Está dentro de esas categorías Pero es frecuente Que si una persona Hace buena actividad física Reduce el consumo de sal Y tiene además Digamos Un horario de sueño suficiente Los niveles de estrés Se van regulando A medida que hace La actividad física Y en eso Hay que ser muy juicioso Que sea al menos Tres ocasiones En la semana Mínimo Para poder ser efectivo Doctor Tachnovar Antes de darle La bienvenida Al televidente Que tenemos en la línea Pues estas medidas Son para todas las personas Pero además ¿Qué otras medidas ¿Qué otras estrategias preventivas Deben tener aquellos pacientes Que tienen una historia familiar Unos antecedentes familiares Y que además vemos Que cada vez A más temprana edad Se presenta la hipertensión? Sí Entre las cosas Que hay que tener presente Además de estar evaluando Si su presión Es realmente normal Es asegurarse Que no tiene otros riesgos Pienso que La presión Suele ir con otros problemas Pegados Va con problemas Del azúcar Va con problemas Del colesterol O de los triglicéridos Entonces siempre Hay que hacer Digamos una valoración De todo ese conjunto De lo que se llaman Los riesgos Cardiovasculares Dentro de los cuales La presión es uno de ellos Si alguien tiene Historia familiar De sufrir hipertensión O diabetes Esas evaluaciones Deben ser con cierta frecuencia Para que Podamos establecer Si no se están Corriendo riesgos Por no hacer Una revisión De la presión Y las otras variables Recuerden que en Twitter Estamos como Arroba Salud Medellín Y en Facebook Medellín Ciudad Saludable Vamos al barrio Guayabales Es el sur Occidente de Medellín Carlos Gallego Bienvenido Buenos días Buenos días Le voy a hacer Una preguntita Al doctor Bien pueda Yo Sufro de Hipertensión Hace 12 años Y Pues ya los doctores Me dijeron que Me había afectado Los dos riñones La pregunta Que era para el doctor Es ¿Cuántos miligramos De presión Rebaja Una pastilla De los sartán Esa sería Una pregunta Y la otra Una persona Que tiene sobrepeso Y rebaja Por decir algo 10 kilogramos Eso En cuanto Representa En la disminución En miligramos De presión Muchas gracias Gracias Carlos Carlos Esa pregunta Es muy importante Porque combina Dos aspectos Cuánto Bajan las medicinas Y cuánto Se baja Solamente Con hacer Medidas Que reduzcan Por ejemplo El peso Y otras cosas Cada medicamento Para la presión En dosis Óptimas Que los doctores Saben cuáles son Y recomiendan En su tratamiento Reduce 10 milímetros De mercurio La presión Eso es muy importante En general Cualquier medicamento Dado en forma Individual Reduce 10 milímetros O sea Si dan dos medicamentos Son 20 milímetros Y así Así sucesivamente La reducción De peso De 10 kilos Hace exactamente Lo mismo Si una persona Tiene 10 kilos De más Y los baja Terminará Reduciendo Su presión En 10 milímetros De mercurio Es decir Exactamente El mismo Efecto Que hacen Los medicamentos En una sola Cantidad De una pastilla Lo cual Quiere decir Que si alguien Es capaz De reducirlo Si se propone Hacerlo Puede tener Un control De la presión Con esas medidas Como bajar El peso Reducir el consumo De sal Hacer actividad Física Y por eso Es tan importante Que los pacientes Se comprometan Y hagan esas medidas Porque no solamente Se puede controlar La presión Tomando medicamentos Sino también Haciendo esas Reducciones En peso Y otras medidas Quiero retomar Doctor Aristizabal Un asunto Que ya de alguna manera Hemos tocado Pero ya le pusimos El chulo rojo A la sal Como responsable De buena parte De esta problemática ¿Qué otros factores Son los que generan La hipertensión? ¿Qué otros elementos Son los que hay que cuidar? Si entonces Ya hablamos de la sal Hablamos del peso Y la reducción Hablamos del consumo De alcohol Que también tiene Un efecto importante Sobre la presión Creo que en eso Hay que decir Lo que Es la recomendación Tanto de la Organización Mundial De la Salud Como de las medidas Que se describen En las guías De hipertensión De Colombia Es máximo permitido En un hipertenso O en una persona normal Tomar un trago al día No acumulable Un trago al día No acumulable No acumulable Porque a veces Las personas le dicen A uno Yo no tomo Entre semana Pero me los tomo Todos juntos El viernes o el sábado Guardé los seis De esta semana Para eso Le tiene un efecto Sobre la presión arterial Entonces Yo creo que Esa recomendación Que es muy Muy general Para cualquier licor Es importante Y segundo Ninguno de los licores Es diferente A los otros Hay personas Que dicen No Que el whisky Es preferible Porque tiene menos Azúcar O es un trago largo Tampoco es correcto Cualquier licor Tiene alcohol Pues a no ser Que sean De los que se llaman Sin alcohol Pero si tiene Si es una bebida Alcohólica Cerveza Aguardiente Whisky Vino Todos tienen alcohol Y es el alcohol El que sube la presión Pero mire Hay unos mitos En ese sentido Que el vino Ayuda a mejorar La circulación El vino rojo La respuesta es esa Eso es igual Todos tienen alcohol Y todos lo elegan La respuesta es que Si está pensando En cuidar su salud Cardiovascularmente Hablando Es mucho más saludable Hacer ejercicio físico Bajar el peso Y reducir sal En la dieta Que cualquier idea De tomar licor Entonces pienso Que ese es el orden De la recomendación Quiere cuidar su salud Entonces No ponga primero El alcohol Porque hay otras cosas Que son más seguras Y son mucho más Importantes Para el organismo Que tomar alcohol Por protección Doctor Tagnobar Hablemos sobre los mitos Yo también Tuve alguna vez Me acordé De un paciente Que me decía Que tomaba Para la presión arterial Un ajo Con aguardiente En ayunas Y bueno Y muchas otras cosas Más que se hacen Para la presión arterial Y que precisamente No reciben No reciben el tratamiento Adecuado Porque dicen Que con esto O esperan Que con estos Tratamientos caseros Tengan resultado Yo creería Que esas medidas Son Digamos Populares Y se habla mucho De ellas Sin que Se hayan Probado Exactamente Cuántos milímetros De mercurio Reducen la presión En hipertensión Hay una regla Muy sencilla Si no quiere Tomar sus medicamentos Y hace otras medidas Eso está bien Pero por favor Muéstrame Las cifras de presión Muéstrame Que tenía Su presión En 150 A 100 Tomó Dos meses Su control Con otras cosas Pero que si la tiene Hoy En 130 80 O en 135 85 No solamente Tome esas cosas Y sin medirse La presión Es muy importante Que efectivamente Esté mostrando Que hay un control De la presión Doctor Aristizal Pero usted Recomienda tratamientos Alternativos Como el ejercicio Como el bajar de peso O siempre la pastillita Es necesaria No, creo que Lo que hemos hablado Es que Primero Las medidas Sin medicamentos Y así está Siempre dicho Uno A no ser que sea Una presión Muy alta Hay que empezar Por las medidas Donde no son Los medicamentos Lo primero Reducción de peso Actividad física Consumo de frutas Y verduras suficientes Reducción del consumo De sal Menos alcohol Mucho más manejo De los ambientes Y el estrés De la persona Eso solo es capaz De reducir la presión A lo normal En un 40 50% De personas Que empiezan A sufrir de la presión Si después de un tiempo 3 o 4 6 meses Todavía persiste Con la presión alta Se recurre A los medicamentos Antes No se debía hacer Queda clarísimo Doctora Beatriz Muy bien Le damos la bienvenida A Jorge Iván Gómez Desde Itagüí Adelante Se nos cayó La llamadita De Jorge Jorge si quieres Insistir Nos excusas Que se cayó La llamada 441-2100 Y estamos atentos Para poder ayudarte Vamos a hacer La pausa Institucional Por aquí está María Ruiz En el Facebook Ella me dice A ver Me cuenta una historia Que por la casa de ella Hablera una veterinaria Pero resulta Que es una casa vieja Y son muchas personas Lo malo es que Muchos de ellos Dicen los veterinarios Se mantienen en las noches Fumando marihuana Y a ti Bueno mejor dicho Ya vamos a conversar Y a resolver este asunto Con Ana María Z. Ruiz Recuerden que en Facebook La página es Medellín Ciudad Saludable En Twitter somos Arroba Salud Medellín Pero está también El correo electrónico Secre.Salud Arroba Medellín.gob.co Y el portal El internet www.medellín.gob.co Es la salud La pausa Y venimos a la parte final Son las 11 y 50 Todavía hay unos minutos Para conversar Con el doctor Aristizábal Ya volvemos Él es don Enrique Teustúo Vive de Santa Elena Hace uuuh Tiene muchos años Y él es José Miguel Zapata Tiene poquitos años Y va a la escuela De Santa Elena Juntos vamos a hacer Un recorrido Contando historias De nosotros Historias de Arbí Y él y su grandeza Desde muy tempranas horas Al espalda La chileza La chileza Gracias por ver el video. 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 ¿A los ojos de la cardiología qué es esto y cómo puede prevenirse? Sí, hay muy importante esa pregunta doctora Beatriz porque hay una preocupación no solamente en Colombia y en Medellín sino en general en el mundo porque la diabetes es un problema que se está presentando cada vez más en las personas adultas. Esencialmente porque la presión lleva pegados problemas del metabolismo y es lo que se llama el síndrome metabólico o cardiometabólico donde se sube la presión, se sube el colesterol, se suben los triglicéridos y el azúcar en la sangre. Entonces la mejor manera de controlar ese aspecto es sabiendo que el perímetro o el espacio en el abdomen, lo que se llama la circunferencia del abdomen, tiene que tener un valor normal. Ese valor lo hemos estudiado en la ciudad y es un valor que es para los hombres máximo de 94 y para las mujeres máximo de 83. Esos datos son muy importantes, saber cuál es mi perímetro o mi cintura abdominal porque quien la tiene por encima de esos valores que dije 94 en los hombres, 83 en las mujeres empieza a tener cambios en el azúcar, cambios en los triglicéridos y presiones más altas solamente por ese hecho. Y eso hay que estarlo vigilando, o sea que el que está barrigoncito tiene que estar muy atento porque no solamente se le sube el abdomen sino que se le van a subir otras cosas que son muy delicadas para su salud. El metro a la mano y constantemente tomarse la medida de la cintura, 94 para los hombres, 83 para las mujeres. Se nos acaba el tiempo doctor Aristizábalo, usted ya lo ha dicho varias veces pero fundamentalmente lo que busca nuestro programa es prevención, cómo prevenirla, cuáles son las medidas para prevenir la hipertensión. Sí, haciendo un resumen hemos hablado de lo importante que es la actividad física entendida como ejercicio de verdad, que es el que aumenta la frecuencia respiratoria 3 días a la semana mínimo, 30 minutos o más si es posible, reducción en el consumo de sal, bajo consumo de alcohol, aumento en las frutas, en la alimentación, manejo de los niveles de estrés y del entorno social de la persona, un sueño suficiente. Creo que ahí están en causa de la mayoría de las medidas que son muy generales pero que ayudan a mantener una salud cardiovascular óptima. Doctor Aristizábalo, muchas gracias por su presencia, por orientar y atender las consultas de nuestros televidentes y esperamos este año en esta segunda temporada del programa tenerlo muchas veces por aquí. Muchas gracias Felipe, muy amable. Muy amable por su presencia. Doctora Beatriz, mañana cuál es el tema. Mañana hablaremos sobre menopausia. Menopausia a las 11 de la mañana, recuerde que desde hoy regresamos a nuestro horario de 11 a 12 del mediodía, gracias por acompañarnos, mañana los esperamos. Si usted quiere tener un recuento de los hechos informativos más importantes de esta mañana de lunes, no se pierda ni se despegue de la programación de Telemedellín porque ya viene Noticias Telemedellín con toda esa actualización. Nosotros regresamos mañana a las 11 y sigan con la programación de Telemedellín, no hay mejor opción, la mejor programación está aquí en Telemedellín. Feliz día para todos. Feliz día para todos.